Una historia trágica con final feliz en medio del conflicto en Ucrania. La enfermera Osaka Balandina y Vícto Vasiliev compartieron su primer baile de esposos en un hospital de Leópolis, en el oeste de Ucrania. La joven de 23 años perdió ambas piernas, luego de que una mina antipersona explotara por donde caminaba a fines de marzo. Poco más de un mes después, la pareja contrajo nupcias. La enfermera y su ahora esposo caminaban por un camino conocido en la región oriental de Lugansk, cuando ella se giró para advertir a Vícto del peligro. Momentos después explotó la mina. El hombre resultó ileso, ya que caminaba detrás de ella.